La jeringuilla se inventó a mediados del siglo XIX. Pero hasta 1954 no llegarían al mercado las jeringuillas desechables desarrolladas para la campaña de inmunización contra la polio. Ya sea para extraer sangre o para inyectar medicamentos, este es un invento bastante importante. Las jeringas puede que nos asusten, pero el tratamiento que nos dispensan podría salvarnos la vida. Para fabricar una aguja hipodérmica se empieza con una tira plana de acero inoxidable. Una fresadora le da forma de tubo. Un láser suelda las uniones. Pero lo que hace que el acero sea lo bastante rígido para usarlo es un método llamado trabajo en frío, en el que se presiona el tubo a través de una matriz varias veces. Esto además adelgaza el tubo considerablemente y se obtiene un tubo más resistente y más delgado. Se necesitan un par de días para convertir esta tira de acero inoxidable en un tubo para hacer una aguja. Pero tendrá que ser afilado para cumplir su función y los siguientes pasos se encaminarán a conseguir que el tubo de acero sea algo más que un objeto romo. Una cuchilla eléctrica marca los tubos mientras unas alfombrillas de goma pasan sobre ellos y los mueven. Este movimiento provoca que los tubos se rompan por la línea marcada. Los tubos han sido cortados al tamaño requerido, unos 5 centímetros. Ahora caen en un contenedor desordenados. El contenedor, gracias a la presión de aire, se agita y estas sacudidas los colocan rectos. Un operario sujeta un fajo con una goma elástica, pero saca algunos para el control de calidad. Este micrómetro usa una luz láser para medir el diámetro exterior. El tubo debería medir 2 milímetros. Y así es. A continuación, un tambor mecánico pega una cinta superadesiva sobre ellos. La cinta los sujetará mientras son sometidos a más procesos. Se cortan trozos de la tira de tubos de unos 12 centímetros, de modo que salen unos 100 tubos por trozo. A continuación, se rocían con óxido de aluminio los extremos. Esto los desbasta. Así será más fácil trabajar la superficie. Ahora se colocan las tiras de tubos en el dispositivo de la rueda de afilar y después se cierra. Sobre las puntas cae un refrigerante, mientras el dispositivo se mueve por la rueda de afilar. La rueda afila la parte superior y les deja una punta áspera. Este es sólo el primer afilado. Así que aún no son agujas. A continuación, el dispositivo gira los tubos y vuelta a la rueda de afilar. El ángulo de la rueda se ha cambiado para que ahora elige los lados. Estas dos muelas secundarias los afilan para que tengan una punta más afilada. Así es como están antes del afilado. Y así después, con puntas afiladas como agujas. Ahora es el momento de la gran inspección. Se empujan los extremos de las agujas para asegurarse de que están igualadas. Y después se saca una aguja para el control. Se mide la longitud del afilado. Debería tener unos milímetros de longitud. A continuación, se mide el diámetro exterior con un micrómetro. La aguja se sujeta entre los postes y se mide el espacio que hay entre ellos. Después se comprueba el diámetro interior, insertando un calibre cilíndrico dentro del tubo. Ahora, se inspecciona un fajo de agujas en busca de irregularidades o defectos. Usando unas pinzas, se escoge una para examinarla bien al microscopio. Una vez pasada la inspección, van a la máquina de montaje automatizada. Unas piezas de latón y níquel llamadas conos caen sobre unos soportes. A continuación, las agujas caen dentro de esos conos. Unos dedos metálicos las alinean para que encajen bien. El cono es la pieza que conectará la aguja a la jeringa. Una máquina automática aprieta la aguja contra el cono y los une mediante fricción. Después, dos planchas de metal de la misma rueda colocan la aguja. Un cilindro de plástico cae y recubre el extremo afilado. Las agujas ya están preparadas para nosotros, pero estamos...